De acuerdo, buenas tardes a todos, a los presentes y a los que nos están viendo a través de los medios. Pero... Bueno, no ha sido mi hijo, sí, no. Bueno, es que es una mal momenta que le queda al mío, yo que me la he apagado, entonces digo, pero es que la he apagado mal. Bien, pues, lo que decía, saludos a los presentes y a los que nos están viendo a través de las redes. El centro asturiano, como la mayoría sabe, porque ya han venido más de una vez, es una casa abierta, sobre todo abierta a la cultura, y el tema de hoy es muy cultural, mucho, como suele acostumbrar, porque nunca falla, a diseñar don Santiago Rosado Armandonaco, que además, por si acaso, se rodea de una gran colaboración, de una grandísima colaboración, como se estábamos viendo aquí, Asunción Laredo, y bueno, aquí hay dos jóvenes, Marcos, licenciado en Ciencias de la Información, por la Universidad Confrutense, Gala, en Gala, en tercer curso, muy jovencita, también en Ciencias de la Información, en la Confrutense, y además, en interpretación. Ambos están haciendo pinitos para luego subir al escenario, ya están subidos, pero se bajarán de todas maneras. Hoy se bajarán a distraernos la vida con el teatro. El teatro es una de las artes grandes, porque el teatro tiene una complejidad respecto del cine. El cine puede venir 20 veces una escena, hasta que al director le acomoda y tal. Aquí no hay eso, aquí es pura artesanía y cada día puede salir diferente. No quiere decir que sea malo ningún día, pero puede haber matices distintos. El teatro es complicado, ¿no es? Es un arte muy serio. Yo lo hice durante varios años, lo respeté mucho, porque el actor debe actuar con la misma intensidad, con el mismo afán haya dos o uno en la sala o esté llena a reventar. Que de lo acabe, cuando está llena a reventar, lo mejor es que sin querer, no se infunde o infunde ánimos al actor. Pero bueno, está obligado, el actor está obligado a ponerlo todo, porque si hay una sola persona, se merece todos los respetos de los actores. Bien, hoy el tema, que es un tema muy interesante, como lo ha titulado, Hocha Espina, el inexplicable olvido de una escritora virtuosa que rozó el nombre. Y bueno, no está suficientemente tratada. Reconocida, yo creo que está, pero a lo mejor no está suficientemente tratada. Y bueno, pues ya he citado a Sotero Rosana, a Asunción Laredo, y son los que nos tienen que regalar, regalar y llenar los oídos de satisfacción, porque así va a ser, con la colaboración de estos dos jóvenes, que también he citado, y creo que lo vamos a pasar muy bien, vamos, yo estoy seguro que lo vamos a pasar muy bien. Y entonces nada más, porque los que tienen que hablar son ellos, y yo me callo, y nada más. Pues saludos a todos, y a prestar atención a lo que vamos a ver. Gracias. Buenas tardes. Hola. Primero, agradeceros que hayáis venido, que estéis aquí, y espero que cuando os marchéis estéis satisfechos de haber venido. Sería estupendo para nosotros. Segundo, por supuesto, agradecerle al Centro Asturiano, de nuevo, que nos preste su estupendo Salón de Actos de la Princesa, esta vez para hablar de una escritora, bueno, que tiene todos los calificativos, doña Concha Espina. Vamos a hacer una semblanza de ella y un juicio literario a lo largo de la exposición. Pero antes, yo siempre suelo acostumbrar, suelo dedicar el acto, las palabras, la charla, la conferencia, a alguien. Hoy lo voy a hacer a una persona que yo no conocí, pero que tengo la sensación de haberla conocido, de alguna manera. Es el marido de Asunción. Cuando hablas de Asunción, siempre en la conversación aparece su nombre. Para bien o para mal, pero siempre es para bien. Fue una persona querida, como dice el verso, en el ahora y también en el luego. Perdió la vida como consecuencia del COVID, durante la pandemia, él y siete amigos más. O bueno, no sé si fueron siete, siete amigos más. Bueno, pues para ellos, nuestro recuerdo y las palabras que digamos de doña Concha. Y bueno, vamos a empezar. Yo he elegido un momento en la vida de Concha Espina para marcar un antes y un después. Ese momento es cuando, prácticamente con 40 años, llega a Madrid. Procede de su pueblo materno, de Mazcuervas, y trae tres niños. Ya tuvo cinco, pero a Madrid se va a instalar con tres niños, dos muy pequeñitos, su hija Josefina y su hijo Luis. Y uno ya un adolescente, su hijo Píctor. Viene sola, se ha separado de su marido y se va a instalar gracias a la venta de un broche de diamantes que gerencia de su madre, que consigue vender en una joyería de Santander con esas dos mil pesetas, se va a instalar en Madrid. En esos años, en 1908, las mujeres no tenían derechos prácticamente de ningún tipo, pero tampoco podían alquilar el piso. Para poder alquilar el piso en el que se van a instalar, en la calle Martés Duquijo, número 18, casi esquina con la calle Martín de los Heros, tendrá que usar a un zapatero remendón que será el que firme el contrato de arrendamiento. Ella lleva un libro debajo del brazo, un libro recién escrito, del que dentro de un rato vamos a hablar. Y tiene solo una fórmula para ganarse la vida, la escritura. Con ese libro y unas pequeñas, esas dos mil pesetas, y sus colaboraciones en la piensa de entonces, va a intentar ganarse la vida, honrar la mente. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo una mujer con 40 años empieza a escribir de una manera casi compulsiva, desde ese momento hasta la fecha de su muerte, ocurrida en el mes de mayo de 1955, a los 86 años, pues se ha separado de su marido, con el que se había casado a los 18 años. Ella nace en Santander, en 1869, y es la séptima hija de una familia de 10 hermanos. Pertenece a una familia infanzona, que tiene propiedades, pero las cosas no les van a ir bien. Y cuando ella apenas tiene 12 años, la ruina económica llega a su familia. Y su madre va a morir poco tiempo después, con 16 años, cuando tenga ya 16 años. Y su padre, que ya nos lo contará Asunción, es asturiano, y consigue un trabajo administrativo en las minas de... ...de martes de comillas. Les dije que nació en Santander. Pero la casa materna donde se va a refugiar es Mazcuerdas, el pueblo de Mazcuerdas. M-A-Z-C-U-E-R-R-R-A-S. Y... ...se ve tan desamparada, sin su madre, y con la ruina económica, que aparece en su vida un hombre del mismo estatus, y la lleva por nombre Ramón de la Serna Cueto, con el que se va a casar, tempranamente. Hay un libro que escribe su hija Josefina. Esta niña, que ahora está en la casa de Marqués Turquijo, es una niña, una niña muy pequeña, ha nacido en 1903. Esta niña luego será la mujer de un notable concertista de guitarra, Regina Sainz de la Mazza. Y tomará el nombre de su marido, y perderá el nombre de Espina. Ella siempre firmará con el nombre de Josefina Sainz de la Mazza. Y escribe un libro que es en el que he basado mis conocimientos fundamentales sobre Doña Concha, que lleva por título Vida de mi madre. Bueno, pues en ese libro cuenta, sin contar, cómo fue esa relación que mantuvo con su marido, Ramón de la Serna Cueto. Fueron 16 años de matrimonio insoportables. Lo explica con un solo verso. Con una frase. En los ojos, la pena. En la boca, el sigilo. Ellos viajan a Valparaíso, Chile, porque la familia de Ramón de la Serna tiene propiedades en Chile. Piensan que a lo mejor esas propiedades, pues, les dan una forma, una garantía de vivir. Y se embarcan para Chile. Y ha cumplido los 20 años. Pero en Chile no hay nada. Hay más ruina. Allí, en Chile, en Valparaíso, nacen sus dos primeros hijos, Ramón de la Serna y Víctor de la Serna. Pero las cosas no funcionan. Ni el matrimonio, ni la vida, la forma de ganarse la vida. Allí ya empieza ella a escribir algunos textos para publicaciones religiosas. Con la intención de cobrarlos y tener alguna manera de ganarse la vida. Pero, como la cosa no funciona, regresan a Madrid, a Santander. Pero, concretamente, a Cabezón de la Sal. Porque el pueblo de Mazcuerras, no sé si lo conocen, supongo que muchos de ustedes lo conocerán, está muy cerca del pueblo de Comillas, de Comillas, y muy cerca de Cabezón de la Sal. Su madre era de Santillana del Mar. Y el nombre, me lo he aprendido y se lo voy a decir, el nombre completo de nuestra escritora es María Concepción, Jesúsa y Basilisa, Rodríguez Espina y García Tagle de la Vega. Este es el nombre completo de doña Concha Espina, que queda reducido a Concha Espina. Pero es gracioso porque estos adjetivos, estos apellidos, demuestran la familia infanzona de la que procede. Bueno, pues, ¿por qué se separa realmente de su marido? La única anécdota que cuenta Josefina de las relaciones de sus padres es un detalle que lo indica todo. Mi madre, cuando volvía de alguna actividad, de la que fuera, encontraba que lo que había escrito, los poemas o textos que había escrito ella en su pequeño despacho, estaban rotos en mil pedazos. Los había roto su marido. Nunca levantó la voz, pero tomó una decisión definitiva. Con el amparo de un familiar, el tío Manolo, consigue convencer a su marido para que abandone Santander, a las cuerdas, y se instale en México. Y así acaba su relación con él. Consigue, gracias a la ayuda de Enrique, el hermano de Marcelino, y de su mujer, vender la joya que les he dicho, herencia de su madre, y con eso se instala en Madrid. Esto es más o menos la primera parte de la vida de Doña Concha. La primera parte, les dije que traía un libro, de ojo del brazo. Estamos en 1908. Ese libro es una joya literaria. Todavía no lo sabemos ninguno. Todavía no se ha publicado. Se va a publicar en la Biblioteca Patria. Avalada, esta biblioteca venía avalada por los escritores santanderinos. Sobre todo, por Enrique Meréndez y Merado, Marcelino, y por José María Pérez, entre otros. El libro lleva por título La niña de Luzmera. Y es una novela corta excelente, magnífica. Va a ser, una vez que se publique, una vez que llegue a los escaparates de las librerías, un auténtico pexel. Porque si una condición tiene Concha Espina, en los años que vivió, sobre todo, hasta 1931, hasta el estallido de la República, el nacimiento de la República, es que es la escritora que más libros vende en España. Solo está a la misma altura en cuanto a ventas de Don Vicente Blasque Urán, que era también un escritor que vendía un auténtico pexel de la época. Pues de la niña de Luzmera, de esta primera novela, yo le pedí a Asunción que nos trazara un perfil de la novela y que les contara a ustedes un poco cómo es la novela y cómo es esta primera joya de la escritora. Cuando quieras, lo llevo. Muchas gracias, Santiago, por la dedicatoria a mi marido. Algunos de los que están aquí, muchos, lo han conocido. Sabían, saben lo entrañable que fue, lo protector, lo buena persona. Y también saben lo que me cuesta vivir sin él. Por eso yo, todas las mañanas cuando me levanto, digo, otro día más sin ti, Pepín, y lo tengo que llenar dignamente, que no es fácil. Por eso estoy aquí. Me justifico porque... ...la sociedad de su tiempo. Pereda y Galdós fueron sus coetáneos. No, la precedieron. Pero casi, casi fueron coetáneos Goltisolo, Aldecoa, Ferglosio y las lecturas... ¿Cómo llegaron a ella, eh? Las lecturas de Proust, de Camus y de Kafka influyeron muchísimo en su forma de vida. Estilos de pensar y sus maneras literarias. Pero tratemos de la niña de Luzmela. Es una novela corta. ¿Y por qué ese nombre? Cuando en su región no existía ese nombre. Pero es que un tío suyo se había enamorado de una indita que se llamaba Luzmela. Y entonces prefirió que este nombre fuera el protagonista de su obra. Ese tío Manolo, que va a dar un nombre por su historia personal con la India Luzmela, será también quien le proteja a ella de las posibles agresiones de Ramón, su marido, cuando le confiesa, le dice, que se quiere separar. El tío Manolo... Esto lo cuenta muy bien en ese libro que les he dicho. Vida de mi madre, en un capítulo específico dedicado al matrimonio y a la redacción de Luzmela. Cuando termina de escuchar la historia de el tío Manolo sobre la India chilena de la que se enamoró, encontró el nombre de Luzmela para la protagonista de la historia. Y a partir de ahí, Luzmela se convierte en una región literaria a la que, como la de Tusta de Clarín, o como la región de Benet, o como el macondo de Arciamarca. Es un espacio literario concreto que es el suyo, el Mascuerras, el Valle, y que ya maneja muy bien. Y le da esa luminosidad. Esa localidad, en el año 47, en 1947, tomará el nombre de Luzmela. Ahora, no lo sé, con certeza, si sigue manteniendo el nombre de Luzmela o comparte los dos nombres, Mascuerras y Luzmela. Bueno, esto es un apunte, pero no... Seguro. Seguro. Narra esta novela la emotiva historia de una huérfana, Carmencita, hija ilegítima de un señor hidalgo y muy poderoso, don Manuel de la Torre y Roldán, que después de consumir su juventud borrascosa, se refugia en su palacio y vuelca en ella una ternura febril. Y su testamento equivocado la pone en el seno de una familia hostil. Y así define al señor como... Yo transcribo muchos textos de él, lógicamente. Dice... Un soñador quejoso, delirante, que cantaba, corría, tocaba el piano, se reía carcajadas. Y su servidumbre se hacía cruces diciendo, está poseído. El testamento que otorga es el de un señor feudal. Y a su pupido, el joven médico salvador, le nombra tutor de la niña y le deja la mitad de su fortuna. Y dice, es el testamento moral entre hombres honrados. Es doña Concha, maestra en sus descripciones, como la que sigue. Es bellísimo. El ábrego, el viento, ha saltado brioso al amanecer y ha despojado a los árboles de sus últimas galas y angustias. Y en párrafos siguientes anuncia el espíritu del indiano. Ese hombre de aldea que en ocasiones sale de unos pueblos muy humildes y emigra a América. Y cuando vuelve quiere demostrar su poderío construyendo un palacete, una casona y ayuda a construir una iglesia, a las escuelas, los lavaderos y en algunas zonas incluso el cine. Y esta relación con América se nota mucho más pues con 18 años publicó, lo ha dicho ya Santiago, en un periódico de Valparaíso unos poemas que los llamó Azul. Y casualmente también en Valparaíso el poeta nicaragüense Rubén Darío publicó su poemario Azul. Y el joven Malarmé escribió también La Lug. Es decir, que para ella el azul es de color juvenil y ella lo describe como sin nubes. Incluso utilizó términos castellanos que solo se utilizan en América cuando al describir la relación con una criolla a quien adoraba el señor feudal dice ¿y no valían sus caprichos la pena de botar la plata? Eso se dice mucho allí. La segunda parte es la estancia dolorosa en casa de su tía Doña Rebeca enrucanto magistralmente trazada por la novelista. A sus cuatro hijos los describe con exactitud y gran riqueza léxica. Así repito el segundo hijo tenía el cuerpo recio los ojos turnios áspera la voz y fiero la de mano se llamaba Andrés le sería Narcisa de 24 años fíjense que adjetivos ojizarca y endeble melindrosa quedaba julio de 20 años un año y triste sus misteriosos soliloquios tomaban la forma de quejidos lamentables estos calificativos rotundos y siempre negativos no dan lugar a un resquicio de bondad hacia la niña y un gran desamparo va envolviendo a esta órfana pues la acechan mezquindades durante cuatro años en que permanece en esta casa y se va convirtiendo en una bella muchacha hay una escena que que aterra a la adolescente y es ella se refugia en la religión y entonces tenía en su cuarto un niño Jesús y un día se lo encuentra que uno de los de los primos le han sacado los ojos le han rasgado la vestidura y han pintorjeado la 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 cara es tremendo así que los malos son profundamente malos y los buenos son profundamente buenos tiene esta familia el estigma de la locura y profundamente encabado y llega de improviso Fernando es el hijo mayor guapo apuesto marino mercante que aparentemente poseía rasgos de bondad y de nobleza él cuidó y protegió a la niña de tal manera que en una de las ocasiones le compra a Carmencita un vestido que a ella le hace muchísima ilusión porque desde que estaba allí no se había quitado un vestido negro y totalmente ajado y dice Espina ella estaba alucinada y henchida de felicidad ambos hicieron su novela se casarían y él la llevaría por la llanura inmensa del mar bueno de su amigo el mar y lo lógico en una novela romántica es que aquí se acabará pues no se termina ¿eh? el joven amoroso y atractivo se va dejándole exclusivamente una carta de despedida que dice olvídate hazte cuenta de que nuestro barco ha naufragado y tú te salvaste pura y sana en la playa del olvido si hoy te hago sufrir un poco perdóname pensando que he tenido lástima de ti y me trato sin compasión al decirte adiós pero y este es el final cinematográfico ella evoca Luzmela donde vivía Salvador y pensaba en él como una dulce y dice seguranza ya que era su tutor y se la lleva con él a la gran casona y termina esta novela con la entrega de amor entre ambos y dice Salvador anoche te salvé te redimí te traje conmigo a la paz y al amor aquí está la primavera vestida de gala para ti aquí está mayo lleno de rosas y la mañana de mi esperanza ha salido el sol ya toda la vida para ti es luz y ella con una sola frase elocuente responde sí ya me acuerdo estamos en Luzmela y colorín colorado esta historia se ha terminado y yo simplemente les quiero reconocer que para mí en esta en esta pequeña novela tiene tres puntos muy importantes que son el argumento su lenguaje exquisito y es un estudio de una psicología aplicada respecto a los personajes ya les ha dicho que le asesoró mucho los hermanos Menéndez Pelayo en la niña de Luzmela describe el ambiente la confluencia entre almas y paisajes luces y pasiones a mí la descripción que hace del personaje de Lidalgo me parece la descripción más interesante y ella es el primer ejemplo de mujer pura cercana y valerosa los personajes odiosos se nos antojan repulsivos tiene donde aconcha un gran amor a las palabras y las acoge las limpia las bruñe las hace centellear eso dice Gerardo Diego y quien a pesar de su cegueda y humildad es tenaz y obrena de las letras y por eso hoy los aquí presentes pues le retimos este pequeño homenaje así que gracias muy bien muchas gracias por tu colaboración que no ha terminado luego voy a intervenir otra vez otro poquito sí sí con otra novia bueno dicen los que saben de esto los profesores literarios universitarios los que dan las clases en la universidad que estamos ante el el modernismo tradicionalista mejor ejemplificado considerando que el modernismo vanguardista lo representa de una manera magistral en lo que se llama la prosa de la novela va a yucar sus sonatas toda su prosa es excepcional pero la de doña concha igual no es ni mejor ni peor es exactamente igual tiene un manejo de lenguaje que da bueno cuando se lee no se da cuenta de que esta señora sí es verdad como todas las mujeres de su generación de esos años son todas autoridadas todas se dan el nombre de una Emilia Valobazano autoridada concepción alienal autoridada Carmen de Burgos no Carmen de Burgos fue maestra pero en fin las mujeres no podían asistir a la universidad su mundo y su vida era de otra manera ese modernismo tradicionalista a mí no me gusta el término tradicionalista pero si lo quieren contrastar con el modernismo vanguardista de Bajinclan pues sí pero los dos están a la misma altura literaria Asunción ha dicho que Gerardo Diego hablaba de lo pulidas que son las palabras en el texto cualquier texto que encontremos de Doña Concha porque tenía un estilo definido propio cuando uno lee a Concha Espina sabe que ese texto es suyo no sabe quizá de qué novela pero sabe que es suyo ese es el estilo que marca un escritor y que lo diferencia de los demás y que cuando alguien lo quiere copiar sabe a copia porque el original solo lo tiene el escritor hablaba de las palabras el último todos los buenos escritores todos los grandes escritores que yo he ido tratando y conociendo qué curioso mueren escribiendo o tienen un libro entre las manos o un artículo periodístico que han escrito el día antes que era su fallecimiento y así sucedió con Doña Concha cuyo último artículo yo había publicado el día antes de su muerte llevaba el título de palabras el lenguaje en Doña Concha es preciso es preciosista pero la novela avanza no se queda ahí no es el lenguaje de Pereda cuando escribes Utileza o Pañas Arriba que te termina endulzando demasiado el texto que terminas astragado es como tomarse un bote de mermelada y más y más mermelada no Doña Concha sabe hacer perfectamente la la ¿cómo se diría? la manejando perfectamente dos ingredientes el lenguaje los diálogos y los personajes los personajes siempre están fundamentalmente marcados por la condición de la mujer siempre son personajes femeninos Las malas lenguas dicen que ella vendía muchos libros porque su público era femenino. Bueno, lo que más da, donde fuera el público, a mí ese juicio de valor sobre que el lector de entonces fuera femenino, me resulta antipático. El lector es lector. ¿Fueran mujeres o señores? En España en esos años, honradamente, había muchos analfabetos de los dos lados, señoras y señores. Bueno, Lear escribe diecisiete novelas. Diecisiete novelas. Las tres primeras novelas se venden en las librerías a la vez. Son La línea de Luzmela, que les recomiendo que la lean. Es como una novela de terror que acaba bien. Exactamente así. O como si ustedes estuvieran leyendo La Cenicienta, pero de otra manera. Agua de nieve, la segunda novela, y Despertar para morir, la tercera novela. La tercera novela, Despertar para morir, créanme. Cuando yo la leí, me estaba acordando continuamente de Getty y de las afinidades selectivas. Continuamente. Pero bueno, si esto es las afinidades selectivas, hecha de otra manera. Por eso, me asombro como lector cuando he ido descubriendo la grandeza de esta novelista. Ahora explicaremos quizá por qué está en el olvido o ha caído en el olvido. Aunque yo siempre cito al gran Jorge Luis Borges que decía, La meta es el olvido. Yo he llegado antes. Es muy difícil que los escritores permanezcan. Es muy difícil. Y luego, cada vez lo veo más difícil. Pienso que están de moda los que viven, pero una vez muertos, se les olvida. Y don Jorge Luis, que lo sabía todo, era un sábio, lo dijo con anticipación. En su famoso relato del inmortal, ¿qué va primero? ¿Quién se acuerda de Homero? Bueno, pero luego, dentro de un momento, me ceñiré más a las posibles causas del olvido. Bueno, afortunadamente, Concha Espina tiene la calle, justamente, circunvalando el Estadio Santiago Bernabéu. Y, por lo tanto, mucha gente sabe que esa calle se llama así, aunque no sepa quién es Concha Espina. Eso es una fuente. Porque hay mucha gente que recibe el premio Nobel, no saben quién es, pero tener una calle que circunvala al Santiago Bernabéu, pues es un honor. Bueno, y una parada de metro en la Comunidad del Viso, fantástica, que todo el mundo reconoce. Bien. Bueno, les dije que escribe 17 novelas, que ella es la que maneja el modernismo tradicionalista perfectamente, el paisaje y los argumentos, como si lo hubiera hecho, como si lo hubiera podido escribir, lo vendaría. O como la novela que hubiera querido escribir y no pudo, Juan Ramón Gimérez, el único modernista que estuvo a la altura literaria de ella, y claro, es un pozo literario, ya lo he citado, es la mamaría del Valle y Clávez. Bueno, en 1914, estamos desde 1909 a 1914, ha transcurrido muy poco tiempo. La escritora, a los 40 años, ya lo hemos contado, después de tener algunas, bueno, ha escrito algunas cosas, pero nada relevante, nada que sea notable, a los 40 años descubre una vocación insaciable. Insaciable, insaciable, insaciable. Y publica, en 1914, una obra maestra. De esas 17 novelas, yo creo que hay 5, o 6, o 7, que son excelentes, pero hay 2, que son obras maestras literarias. 2 de esas novelas que uno tiene que leer, si uno quiere conocer o saber, que es la novela española del siglo pasado. ¿Quién es, con esa espina? Por esas dos novelas, el lector sabe, o entiende, o aprecia, que es una grandísima escritora. La Esfinge Maragata, que publica en 1914, recibe el premio Frasca en la de la Academia de la Lengua. Y cuenta una historia ambientada en la maragatería, concretamente en un pueblo que hoy todo el mundo pasa por él, que es Castillo de los Polvazares, para tomar el cocido maragato. Pero cuando esta novela se escribe de cocido maragato, nada. Es una novela que habla del hambre, de la miseria, de nuevo de la locura y de la pobreza, en la que vive la maragatería, en la que viven las mujeres de la maragatería. Me quiero detener un poquito en esta novela, porque sería un injustísimo no decir nada, de La Esfinge Maragata, para que ustedes, si tienen ganas, si les apetece, si no saben qué leer, dejen de leer lo moderno y, por favor, vean a la de la noche. A lo mejor luego se acuerdan de nosotros. Bueno, pues en esta novela aparece de nuevo el tema del indiano, que es muy frecuente en la novelística de Cocha Espina. Es decir, el hombre que se enriquece, no se sabe muy bien por qué, haciendo las Américas, vuelve a su pueblo de origen y compra la voluntad de una mujer. Yo que soy muy cinematográfico, muy admirador de Luis Buñuel, es el caso del padre de Luis Buñuel, de Leonardo Buñuel, que comproba a su madre, 30 años más joven que ella, que él. Y eso lo cuenta muy bien, no leen sus memorias. Cuando aquí, en esta historia, esto es un apunte, para que vean que la historia del indiano se repite en las vidas de los oligarcas, de las gentes que entonces tenían el dinero y la propiedad. ¿Cómo para la voluntad de una mujer? En esta historia, esta mujer, este personaje femenino, no está enamorado del indiano. Ella cree en los grandes valores, que son el amor, la amistad, la pobreza, la justicia, lo justo. Y enamorada de un joven literato, un joven periodista, a los que siempre Concha Espina pinta como gente poco valerosa. No que sean cobardes para la pelea, sino cobardes para la vida, para enfrentarse a una situación que no controlan, para ser fuertes, para no claudicar en la conducta, en la forma de ser, para no renunciar a los valores. Bueno, se enamora de un periodista, de un escritor, de un intelectual, que la traicionará, que no la ayudará. Un poco, y se verá obligada a aceptar la compra del indiano. En una frase sorprendente de la novela, en un momento casi ya al final, hace una frase que el lector queda pasmado cuando la lee o la escucha. Es, Dios de mierda, la repito, Dios de mierda. Ella, ella, que era mujer de misa diaria y de rosario todas las noches a las nueve de la noche. Y esto no lo digo yo, vuelvo al libro de su hija Josefina Sainz de la Maza. De hecho, el día que recibe la noticia del premio Fasterra, antes de celebrarlo, reza el rosario con sus hijos a las nueve de la noche. Bueno, el final de la novela, no se lo voy a contar, pero se van a quedar sorprendidos. Les digo una cosa, no acabo a mí. Bueno, esta es una joya literaria. Aquí se junta el dominio del lenguaje, el dominio del paisaje, las situaciones, la locura. No sé, no sé por qué modernismo tradicionalista. Yo creo que va a entrar, bueno, que va a ir a mucho valle. Seguramente que ha hablado de la novela, segurísimo. Esta época en la que va a conocer a un personaje muy importante, al fundador de la Hispanic Society de Nueva York, a Lord Huntington, que se enamorará de sus libros, no de ella, de ella no, pero de sus libros sí. Y la nombrará vicepresidenta de la Hispanic Society de Nueva York. Es decir, la academia de la lengua española no la va a dar un asiento, no la va a defender su candidatura al premio Nobel, del que hablaremos dentro de un momento, pero un americano enamorado de España que compra todo lo que pueda de la patrimonio y de la cultura española y que funda en Nueva York, en Manhattan, la Hispanic Society, nombra a doña Concha vicepresidenta de honor de la Hispanic Society de Nueva York. ¿No estamos ya ante una escritora importantísima? Pues claro, estamos ya ante una escritora importantísima, naturalmente. Bien, después de la obra maestra, que es la Síngez de la Barta, que yo a todo leonés que se precie le digo, ¡Léela, hombre, léela! Déjame leer a estos nuevos, todos ellos de ti, o sea, no, lea a estos, lea a esta señora y como ya leéis a vosotros, pero lea esto, hombre, esto. Y además es historia pura de cómo era la forma de vivir de los pueblos en la maracatería en 1914. Era España por todas partes igual, me parecía, pero, y no es una novela realista, es una novela realista, pero no es una novela social, es el último coletazo del realismo naturalista marcado con la cuña del modernismo, de ese manejo perfecto del lenguaje, de esos adjetivos, de ese paisaje que no se te olvida nunca, porque las estampas del paisaje no se olvidan nunca cuando uno lee. Y además te sorprende, siempre crees que te va a contar otra vez a la misma postal, pues no, es distinta. No te aburre, no es pérdida, no, no, no es la mermelada, no, hay algo especial, no sé, es el arte, es el duende que esta mujer tiene y los demás no. Bueno, vamos a la siguiente novela, que es la razón por la que ahora están aquí mis amigos Marcos y la... publicada dos años después, La rosa de los vientos, otra gran novela, que no puedo calificar de obra maestra, esta vez no, pero una gran novela, una novela que, bueno, hoy aquí todos la, si se publicase ahora y la publicáramos aquí, pues todos la querríamos leer, porque es la novela de actualidad, la novela de ahora. Pues no, La rosa de los vientos, a mí me entusiasmó por una razón, porque yo siempre me han gustado las novelas del mar. Hace mucho tiempo, hace unos años, hice una exposición de una novela del mar que a mí me fascina, que es Flor de May, la novela de Vicente Blasco y May, que es una obra maestra. Pero cuando leí La rosa de los vientos, dije, y esta también, el naufragio de La rosa de los vientos, bueno, no tiene la... Don Vicente lo hace, el final es tan dramático, tan apoteósico, pero en fin, La rosa de los vientos es una novela del mar y de la tierra, de la dura vida que llevan los marineros y de nuevo de los principios. Porque en Donia Concha los personajes fuertes lo son porque defienden los principios de los que no van a renunciar. Bueno, no van a renunciar, salvo en, quizá en, la esfinge de Maragata. Bueno, pues le he pedido a Marcos y a Bala que os vean fragmentos de La rosa de los vientos y que os den su opinión como jóvenes que les he introducido el veneno de Donia Concha y me parece bien con acierto. Con acierto. Bueno, pues lo primero de todo, gracias. Y estoy pensando cómo lo hacemos ahora después de tanta calidad literaria. Todo lo vas a hacer muy bien. Sí, bueno. Entonces nosotros también éramos dos personas que pensaban que Concha Espina era una calle. Y Santiago entonces desde hace unos meses somos compañeros de lectura de Santiago, somos como el cazarillo de dos meses por dos y nos dijo tenéis que leer a Concha Espina, tenéis que leer el metal de los muertos, tenéis que leer La rosa de los vientos. Nos dio un montón de trabajo y nos ofreció esta oportunidad y bueno, gracias por venir aquí. Y también me gustaría contar cómo conocimos a Santiago porque fue una coincidencia mágica y la literatura es magia. Nosotros, varios compañeros del teatro, hicimos un grupo entonces actuábamos por la calle en el Madrid de los Austrias y yo interpretaba el papel de un ciego, un ciego agorero. Entonces terminamos el número y caminamos por una calle y de repente aparece Santiago y nos encaminábamos a una calle que estaba en obras. Entonces yo, muerto de vergüenza también por verme a mí mismo lo que estaba haciendo sin serlo, le ofrecí ayuda, le ayudé a cruzar la calle y en ningún momento le dije que yo estaba interpretando el papel de ciego y se lo dije la semana pasada, tres meses después de hablar prácticamente todos los días de la vergüenza ajena que tenía desde el pudo de no poder reconocer eso. Entonces, Santiago, gracias, para nosotros es una suerte acompañarte con Rosa Montero, con Concha Espina, con Pardo Bacera y con quien sea. Un problema fuerte para la semana, para diciembre. No sé si contigo tenemos trabajo. Y, bueno, todos los libros de Concha Espina están en la Pedro Salinas, que los encontré. ¿Sabes? Están las obras completas. Sí. Una letra pequeña, pequeña, pequeña. Lecha para jóvenes. Entonces, bueno, pues Santiago nos habló de la Rosa de los Vientos y me dio un capítulo, sentados en su casa, departiendo sobre Buero Vallejo y demás, y dije, yo no me voy a limitar, no nos vamos a limitar a leer el capítulo, entonces fuimos a por las obras completas y hemos estado en la mano un poco con Concha Espina. Y, bueno, como tampoco queríamos, porque es una novela extensa, con muchos personajes, con muchos vericuetos, con muchos secretos, con el entramado familiar. Entonces, hemos decidido, porque también ha sido el primero que hemos leído, centrarnos en la parte estética de su literatura, porque nos sorprendió. A mí no dejo de recordarme a Truman Capote y a Sangre Fría, como describe a Sangre Fría desde el principio el pueblo de Olcom y poco a poco desde lo general, a lo particular, se va metiendo en el entramado de la novela. Me recuerda mucho a Truman Capote como... Otro gran, Mercedes, ese se vendió, estaba cansado de vender ese libro. Buenísimo. Entonces, pues eso, sobre todo, nos sorprendió el estilo que tenía. Y ya me has llegado, le dije, ¿qué es esto? ¿Qué contemporáneo? ¿Qué bonito? ¿Qué bueno? Bueno, y bueno, pues hemos escogido cinco fragmentos intentando no hacer lo que se dice hoy en día de spoiler, sino centrándonos en la manera de escribir de Consa Espina. ¿Y nada? No, ya que decir después de todo eso, ¿no? Bueno, muchas gracias a Santiago por traernos aquí. Yo, a nivel personal, estoy súper agradecida y estoy enriqueciendo un montón y se lo agradeceré infinitamente. Gracias, gracias. Y bueno, como bien ha dicho Marcos, pues hemos intentado mostraros lo que a nosotros más nos ha llamado la atención de lo que hemos leído y transmitiros un poco el sentimiento que nos ha causado a nosotros esta novela a raíz de los breves fragmentos que os vamos a leer. Vamos a empezar hablando de la sed de lectura que ya tenía y dice así. Un hambre de saber, una ciega codicia de averiguar, me hicieron disimulada y artera. Escondía entre la labor los libros vedados, fingiendo que trabajaba, poníanos en los pliegues del abrigo durante mis solitarios paseos, para los cuales siempre obtuve licencia, o debajo de los colchones, a fin de velar enmebecida la lectura. Sí, aquí el personaje de Soledad, la protagonista, la niña, es como cuando descubre la literatura, pero ella lo descubre a través del género epistolar, y empieza a enviar cartas a familiares sin ningún sentido, sin ningún motivo, y de cualquier misiva que recibe de un familiar, ella saca cartas y cartas y cartas, y ahí eso nos llamó la atención, porque también ningún escritor habla de lo que no sabe, por suerte, y el que lo hace yo creo que es mal escritor. Entonces, ahí ella desvela el interés y la curiosidad que tuvo por la literatura desde pequeño, y algo que nos llamó muchísimo la atención es, como aquí también, es la descripción de las cosas, que es como un tejedor. Era un anochecer melancólico que iba cayendo muy despacio sobre el mar. Culminaba la luna en creciente magnífico, algo esquiva entre guirones de nube, y palpitaban las estrellas con ansia de encenderse bajo el mundo lo de la tumba. Desfallecía el viento en una respiración blanda como un suspiro. La niebla radiaba hinchida por el murmullo del oleaje en una solemne mesura, llena de majestad. Álitos de sosiego y dulce dumbre emanaban de la hora furtiva mientras doña Matilde dejaba correr entre los dedos su voz acusadora y sollozante en el divino encanto de aquella paz rodaba la tragedia encrulecida más lastimosa cuanto ruin y oscura. Es como un pintor. También nos llamó mucho la atención su parte de yo más existencialista de cuestionarse el mundo y también el ver nosotros el mundo a través de sus ojos que son una mirada preciosa. Mientras tanto ajenas a mis habituales sentimientos olvidando mis gustos y costumbres yo padecía de una alta fiebre de ansiedad con delirio de lecturas y enervación progresiva de mis fuerzas descolorida delgada inapetente vivía como en sueños dilatados los ojos y el espíritu ante las eternas preguntas ¿qué es la vida? ¿qué es la muerte? ¿qué es el espacio? ¿y lo infinito? ¿y el alma? ¿y el amor? y algo que tienen los grandes escritores es un gran conocimiento de la condición humana y hay algo que resumen muchísimo en mí y fue el sentimiento de un hijo que sus padres se han separado y esos progenitores empiezan una nueva vida con otras personas que no son sus padres ese sentimiento es único y concreto y lo narró de una manera excelente sentí vergüenza y vacilaciones y debo reconocer que de buena gana hubiese concedido a mi padrastro una devoción superficial para transigir con la conciencia pero tuve miedo de quererle con entrañables ternuras porque su voz y sus ojos me conmovían demasiado y su bondad me atraía como un abismo esa sensación quizá porque yo también la he vivido me apetecía contarla porque está narrada meticulosa y perfecta también nos encantó y empatizamos un montón con su parte más sensible y poética y cómo ella vivía vivía cada detalle y cómo sentía cada 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 parte de lo que ella observaba y cómo se detenía a mirar realmente lo que tenía enfrente y no pasarlo por alto es realmente admirable muchas muchas mañanas después de haber escapitoria amanecí de rodillas en el césped arrastrando las trenzas sobre el suelo de las flores para verlas despertar por verlas dormir prolongué muchas noches el paseo supe cuáles eran las dirigentes las dormilonas las sensibles las adustas leí sentir las enamoradas de la luz ávidas del aire merosas de la tormenta y me apasionó el misterio de sus esposorios el enigma de su perfume todo el mudo poema de su vida inocente y sólo nos queríamos describir con una frase y es y las olas jamás cansadas nos decían desde la ribera infinitas murmuraciones o sea cómo describe las olas pues lo habéis hecho genial estupendo lo pensáis de verdad lo habéis hecho estupendo no sabía nada lo iba a decir tampoco sabía nada lo iba a decir las emociones por eso algunas cosas se pueden repetir pero no pasa nada bueno en 1920 que es la fecha en la que mueren las dos en 1921 que es la fecha en la que muere doña Emilia y en 1920 que es la fecha en la que se publica luces de guardia con esa horrorosa frase con la que va a declarar despide a los llamándole Barmancero es ahí donde le llama Barmancero lo deja escrito para siempre porque los escritores son así de crueles bueno bueno en 1920 publica la obra maestra por excelencia yo he dicho las fije Maragata como una obra maestra pero si tuviera que elegir entre las dos si ustedes me dicen me preguntan cuál es el libro pues el libro es el metal de los muertos lo publica en 1920 tardó año y medio en escribirlo fue a los lugares bueno siempre que escribía un libro acudía a los lugares donde el libro se iba a desarrollar cuando hace la rosa de los vientos no tiene que acudir muy lejos porque estamos en la costa santanderina que ya conoce bien pero cuando hace de la esfinge Maragata viaja a la Maragatería y cuando escribe el metal de los muertos viaja a Rio Tinto a Nerva donde se instala durante unos meses para conocer el lugar los espacios para empaparse en la historia de la gente de allí año y medio le lleva a la redacción y finalmente publica el metal de los muertos que tuvo un éxito inmediato fue como una bicha se tradujo a bueno las lenguas más importantes y supuso una conmoción en la cultura sueca Selma Larveroff la novelista sueca primera mujer premio nobel de literatura se enamoró sin entusiasmo del libro y la propuso ella y otro grupo para recibir el nobel pero la academia española de la lengua no lo consideró o porque era mujer o porque era católica o porque no lo era el caso es que estuvo propuesta varias veces no consiguió el nobel por la torpeza por la falta de talento de los académicos de entonces razón por la que tampoco se lo dieron a Caldós porque era republicano muy anticlerical no se lo dieron a doña Concha porque era católica y divorciada y no funcionó pero los dos deberían haber sido premio nobel los dos los dos los dos bueno Asunción les va a narrar un poquito luego ya les anticipo lo que va a pasar vamos a escuchar la voz de doña Concha narrando fragmentos de el metal de los muertos bueno pues les dejo algo Gerardo Diego que además de ser un buen poeta fue profesor en el Instituto López de Vega es que aquí hay muchos profesores pues realizó un estudio profundísimo sobre esta autora y la denomina tras la publicación del metal de los muertos minera y es aquí donde refiriéndose a las minas de Riotinto narra el averno subterráneo cuando estudia la vida minera y el problema social tan grave no se contenta con referencias ajenas como ha dicho Santiago se sumerge arriesgadamente en los profundos infiernos ella confiesa que estuvo en Nerva bastantes semanas es esta la obra más trascendental es una verdadera epopeya social y una explosión de amor patriótico la descripción por el descenso de galerías y pozos escribos y traviesas no tienen igual en nuestra lengua así Zola Goncourt Flopper y Blasco y Bárez escriben al respecto pero no la igualan su narración nos deja estremecidos y termino con esta transcripción grabada en 1932 al respecto yo no puedo olvidar nunca la emoción de Riotinto es algo enorme todo allí es grande tan triste tan desolado todo tiembla y hasta el suelo parece que solloza no solamente es el quejido de los hombres es el que se oye es también el quejido supremo de la tierra que parece que también pide libertad ahora vamos a escuchar estas mismas palabras unos fragmentos de de Colcha Espina de su voz les voy a explicar primero habla Luis su hijo Luis que fue médico esos cinco hijos que tuvo cinco hijos que tuvo ahora lo contaré un poquito mejor Luis es el más pequeño y se fue médico Josefina ya les he contado como termina su vida más o menos es periodista y se casa con Regina Sainz de la Maza José el tercer hijo fallece a los cinco años y Ramón es un hijo que estuvo siempre lejano de ella porque viajó estuvo seduco en Inglaterra y en Alemania lejos de la familia y Víctor Víctor de la Serna fue el hijo que más se acercó a ella quien más la acompañó precisamente en la en el viaje a a Nerva quien la acompaña es su hijo Víctor bueno vamos a escuchar fragmentos de la voz a ver si sale bien porque antes lo intenté y parece que sale bien pero esto a ver si sale bien vale vamos a ver un momento audio enormemente moderna ella voló en 1916 con Ignacio Pongo en Santander en Morán San Luis Plan Suiza de la era de 14 y bajó a las minas más profundas de Río Pinto donde caían las gotas de azul sulfúrico o sea que ya en esa época subió ni arriba ni abajo que era una mujer muy moderna bajé a las escalaciones más profundas subí a las costas abiertas en regazo de la montaña como cánceres inmensos conocí las párritas todos los caminos internales de la esclavitud los altos hornos toda la tragedia de los hombres estos que yo quería pintar en mi libro y escribí el metal de los muertos la vida es siniestra enorme una cosa lantesca serviblemente informal todo allí sugiere la idea de la esclavitud de la última esclavitud de las criaturas humanas una compañía extranjera monopoliza en un río tinto la vida entera de la acción muchos metros y muchos kilómetros de costa azul son allí extranjeros siendo tan nuestros la compañía es dueña absoluta de la tierra del subsuelo del aire de las cumbres y de las vidas y las acciones con muy poco dinero se dio todo aquel tesoro español se ve a lo largo de la novela claramente el trasfondo social claramente la dureza del trabajo en la minería cómo se lleva a cabo esta huelga terrible cuál es la respuesta salvaje que se hace a esta huelga la muerte de las personas cómo se caen los terrenos por el mal uso de las tierras y es una novela realmente muy dura ¿por qué lo hizo? por su implicación yo creo es por su implicación fíjese yo no puedo olvidar nunca la emoción de Río Tinto salvo enorme todo ahí es tan grande triste tan desolado a tías cortas inmensas con escalones de tantos metros con todo el cáncer con todo corroído es un terremoto que parece que sacude y la tierra todo cimbla y hasta hasta el suelo parece que soy otra no solamente es el quejido de los hombres el que se oye es el quejido de la tierra que parece que también tiene libertad bueno esta es la voz está sacado de esto para que lo vamos a contarlo todo porque no pues del este del trabajo de Modesta ahí se me ha olvidado el nombre bueno de documentos sonoros reaccionados de España Modesta Cruz Sí Modesta Cruz sí el documento se lleva por título con inexplicable olvido de Concha Espina pero ahora lo vamos a explicar Concha Espina cuando llega a la república en el 31 consigue finalmente el divorcio después de 20 años de separación por fin gran amiga declara campo amor y a bandera esa llegada de la república precisamente porque gracias a ella conseguirá divorciarse de su marido y porque el caos que en el que vivía España esta circunstancia de 1920 que ella narra en la novela de los muertos pues se estaba produciendo era como un fuego por todo el país dice el profesor Ana Torraldo Juan Carlos Ana Torraldo que hay que leer con atención esta novela porque en 1920 donde estaba muriendo la gente también en las calles de Barcelona yo no veo que era nada que no diga que en las calles de Barcelona se mataban el sindicato amarillo los pistoleos y los gastos de la patronal mataron a anarquistas y los anarquistas también dispararon contra la patronal yo no digo que Barcelona en esos años no sea una ciudad violenta muy violenta pero no hay una novela que lo cuente no hay una novela que lo cuente solamente estoy hablando de una novela que lo cuente en ese momento porque después salió no grandes novelas pero solamente es la frase de Luces de Bohemia el diálogo entre más estrella y el anarquista cuando están en la cárcel esa famosa frase que le tumbaba en todo el teatro Barcelona industrial tiene que ser destruida bueno esto para hacer ver que en el 31 Concha Espina abandera la república se divorcia amiga íntima de cada campo amor y de todas las sufragistas de su tiempo sí y además íntima amiga porque era su prima María Gutiérrez Cueto y Blanchard María Blanchard la dama del cubismo español eran amigas porque además eran era la prima de su marido del que se quiso del que se divorció pero María Blanchard eran intimísimas amigas intimísimas amigas en el año 34 ella ingresa en la sección femenina de Falange su hijo Víctor es fundador socio fundador o miembro fundador camisa vieja de la Falange funda la Falange con José Antonio en el famoso acto de la comedia del teatro de la comunidad donde se funda se funda la Falange ella por razones también personales sus hijos y su convicción religiosa ella no se sentía cómoda en la 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 que era divorciada era una católica casada que se había divorciado y además que que lo decía con orgullo no que lo decía de poquito no que lo decía con orgullo como sí el divorcio era una una buena solución para muchísimos conflictos familiares lo escribió y lo dijo bueno pues esta vinculación a la Falange al Falangismo es la primera palada de la arena que caerá sobre ella porque ni estarán los republicanos contentos con ella ni los nacionales tampoco contentos con ella tengo una anécdota yo para preparar este 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 acto pues he leído todo lo que he podido de ella por gusto porque cuando hago una cosa de estas no la hago de un día para otro de una semana para otro yo disfruto del escritor lo leo lo leo lo miro por acá por allá lo lo disfruto luego vengo aquí y lo cuento y tengo como tengo la suerte de tener a a ellos aquí pues fíjate entonces yo yo le pedí a la once que le dieran que me dieran las novelas que ella escribe durante la guerra civil ella pasa la guerra civil en Mazcuerras futura luzmela he dicho que en el 47 cambiará el nombre futura luzmela ella pasa la guerra civil en la casa de Mazcuerras y ella escribe retaguardia luna roja que son cuatro relatos sobre la guerra y libertad esclavitud de libertad diario de una pisionera no 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 ha aceptado su lectura por razones de que hay mucho trabajo hay mucho trabajo yo creo que ahora que se habla de la memoria democrática de la memoria histórica si no se lee las novelas que ella ha escrito sobre la guerra desde el bando nacional no vale no vale no vale y no se puede decir que no existen están en las obras y el profesor Carlos Aratorrago dice dice que son novelas de la catacumba yo no sé que quiere decir novelas de la catacumba no sé que quiere decir con esa expresión no sé que quiere decir me extraña que diga esa expresión novelas no es adecuada para un catedrático de literatura como eres pero también dice una cosa muy bella de esas novelas que él sí ha leído porque puede dice que no son novelas con resentimiento hacia el bando republicano no no son novelas con resentimiento hacia el bando republicano igual que yo soy un admirador de Masao de Sender de Jarnés de Alcorada pues pues lo soy de Concha Espina quedará ciega a los dos últimos veinte años de su vida la enfermedad en el 37 la dejará ciega no quiere decir que no deje de escribir una persona ciega sigue escribiendo sigue pensando yo soy me he visto tantos Borges sin más que he puesto como ejemplo Homero en fin ella seguirá escribiendo con unas técnicas que tiene para para escribir para no perder el hilo el hilo de la línea para no torcerse que luego cuando la llamaba la historia escribía sobre los escritos y me ha pasado a mí y era indescifrable y porque según sus amigos sus hijos nunca escribió a máquina y nunca dictó nada en todo este estamos acabando no os preocupéis ya esto se acaba vamos a terminar con una canción sí en estos iba a ver en medio lo que iba a contar sí en estos años de Ceguera no dejó de escribir pero ya su literatura flojera es verdad que termina en la novela rosa y en la novela romántica su última novela un mal en el mar y en la novela de amor así son los dos últimos títulos pues ya son novelas novelas rosas siguen teniendo esa cualidad de manejo y dominio de lenguaje eso no se pierde pero el argumento el uso de la acción lo que les va a gustar no solo de ese lenguaje y el paisaje y los personajes es el uso de la acción ustedes cuando lean el mitad de los muertos no van a saber por dónde va la novela la novela tiene una historia tiene un argumento perfecto que descoloca al lector no te aburres y además te sorprende y dice carajo lo le ha pasado porque tiene la acción es una novelista pura no es una paisajista bueno pues voy a terminar con una canción ella ah sí quería citar a dos personas que fueron vitales en su vida y que no se explica su vida sin estas dos personas una fue la persona con la que compartió toda la vida doméstica doña concha tuvo una criada fiel una chica de su pueblo la llama Julia de los Ríos y era la que se ocupaba de la casa siempre recibiendo las órdenes de doña concha pero Julia de los Ríos hay que citarla porque es como dice su Josefina de la Saita de la Maza fue la que realmente llevó la casa de mi madre ella vivió primero donde ya les he dicho luego dos años después se instaló en la calle Goya 77 justamente donde yo he trabajado durante casi 40 años bueno 40 años mejor es decir a la espalda de lo que es el Palacio de los Deportes que entonces era la Plaza de Toros ahí vivió hasta la guerra hasta que marchó de Madrid para ir a Razcuerdas y cuando termina la guerra se instala en la calle de Alfonso XII número 34 frente al Retiro muy cerca del casón del buen Retiro y ahí termina viviendo los últimos 20 años de la estima les voy a poner a ver si sale también una canción y una explicación la explicación la hace la nieta de doña Concha Carmen Said de la Maza hija de Josefina y actriz y en el audio que les he puesto ha aparecido la voz de una profesora Belén Yuse que también es una de las que mejor saben y conocen la figura de 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 vamos a escuchar la canción a ver si le sale bien y y luego la despedida audio en su en su gabinente de Alfonso XII había una radio siempre una radio que tenía un ojo verde creo que era una telefunke y le decía a su secretaria y de todas las mañanas llama radio nacional y pide que le pongan la paloma de y y se lo ponían y ya, 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 ya. Música Cuando Gany de la mano falta perdido Nadie me ha visto salir si no fui yo Y una linda cualidad la cual ya voy yo Que sé si no trajes de mi que sí, señor Y a tu ventana llega una paloma Trátala con cariño, per mi persona Cuentan a tu sabor siempre en mi vida Por un barato de flores que vos sabías Ay, chiquita que sí, hay que dame tu amor Ay, tremendo y volvigo mi vida Ay, apuntes y adiós Bueno, una gran cosa final Les dije que había dos personas y tenía Julia de los Ríos Pero también hay que citar a Arsenia González, su secretaria Que según dice Josefina, fue la persona que más lloró a mi madre Bueno, por Pepín, por aquellos señores que tuvieron la desdicha de coger el COVID Y por este día, pues hemos contratado a Isabel de Asunción y yo un vino para ustedes Tenga la prudencia de no abalanzarse Por favor Y decirles, que no sé si se han fijado Pero en la mesa hay una persona de 82 años Una de 63, una de 20 y una de 25 Como debe ser Y además estamos a la par Dos mujeres y dos hombres Y nada más Y a lo largo de la exposición No he tenido que usar el masculino ni el femenino ¿Vale? Ni el género Pues nada, que disfruten la próxima La próxima La próxima Estaremos aquí Con Gloria Fuertes Y estará conmigo Tatú Bueno, es para tratar Tatú Para hablar de Y elogiar la sembranza de Gloria Fuertes El 14 de diciembre Hasta luego